Pues que no sé, Dios mío. Mi saco se abre y se me ven las techugas, se me ven las techugas, se me ven las techugas. No los puedo atender más porque se me salen las techugas, se me salen las techugas, se me salen las techugas y no está tan bien. Yo no pensé que mi brasier estaba tan escondido. Perdón, 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 perdón. Estoy muy contenta por lo que les dije, el Día de Muertos para mí es exactamente celebrar la resurrección de tu ser amado en el cielo y eternamente, disfrutando de la vida eterna. Es muy bonito que podamos estar contándolo hoy aquí con ustedes. Muy bonito. Señor Anel, ¿sabe usted algo? Al parecer la señora Salazar está internada en una especie como de clima. Mi hija, por los problemas que ella ha tenido. ¿Usted sabe algo? Si ella está en este lugar como de reposo, no, mamá, ¿sabes tú que llores? No tengo ni idea. ¿Qué piensa sobre esto de Andrés García? Que de pronto fue, dice que fue cumplido para también para usted y el señor José José. Ay, pues qué lindo que se acuerde, ¿no? La verdad, hace tantos años que no lo veo después. Pero fuimos muy amigos. Realmente, él más bien me ayudaba. Cuando ya casada, Pepe se me perdía, porque me había saludado. ¿Estaba con él, señora, en la fiesta? Él me lo, él me lo, este, encontraba. ¿Yo voy a hacer un apoyo para usted? Sí, claro que sí. Papi, soy mi amigo, pero hoy se trata de la ofrenda de José. Está preciosa. Me quedé muy conmovida porque es con puros, este... Semillas. Semillas, ¿verdad, mi amor? Está muy linda. Me agradezco mucho a la delegación, a Temo, a Karen, que se hayan, este, puesto de acuerdo con la señora alcaldesa para hacer algo tan bonito. Eso me da mucho gusto. Que la gente cante sus canciones, pues más. Y que todos los invitadores del mundo, pues más. Les agradezco mucho a todos en recordarlo con tanto cariño porque él amó a su público. Andrés García, claro que sí, que se cuide mucho, que tengo recuerdos muy bonitos de él y este, que le deseo salud y sentirnos bien, que no tengamos dolores, ¿no? Gracias. Ya con eso estamos al otro lado, porque él también está muy bien, sí, que es muy guapo definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida nos ha tratado. Es como los buenos vinos, entre más añejo, más bonito. Ay, no me comienzo a ustedes. Sí, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Gracias, por acá. Gracias. Gracias, Marcos. Dios, Anel, gracias. Los quiero mucho, gracias. Siempre estamos con ustedes. Ustedes lo saben. A este lado, señor, un beso. Gracias, Anel. Un beso. Un beso. Anel Norueña, felicidades. Gracias. Te llamo después, mi reina. Te llamo. Te llamo, te llamo. A la bim bomba. A la bim bomba. A la bim bomba. Una, todas margaritas. Ahora sí, margarita, margaritas. ¿Te das cuenta? Eso fue maravilloso. Entonces, el venir aquí, a su colonia, donde él creció, donde pasó tantas, tantas y tantas vicisitudes y después llegó con toda la capa del príncipe a cantarle también a clavería, ya que en todo el mundo al que viajamos había gente de clavería siempre. A poco no temo, a poco no temo, a poco no, Pepe, ¿verdad? A poco no, Mali, chao. A donde vayamos decimos clavería y siempre dos, tres manos. ¡Presente! Sale una de gente maravillosa y ahora, bueno, pues este día, gracias por estar aquí con nosotros porque es muy importante recordar que ya lo pasado, pasado. Que buenos días, amor, que de pueblo en pueblo, esa es muy favorita tuya, ¿verdad, Fran? De pueblo en pueblo, vagabas todo loco en mi guitarra, ¿sí, mami? Esa era la que tú cantas, ¿no? Bueno, ahora ya. Exacto. Ok, así que muchas gracias, muchas gracias por ese cariño que se demuestra con esta linda ofrenda el día de hoy y que no hay palabras para agradecerles a ustedes, los medios, que nos hayan hecho el favor de venir. Y de constatar que este es el lugar de la infancia, bueno, del nacimiento, casi, casi, pero él nació en la calle de las artes, ¿verdad? Ok, bueno, pero pasó toda su infancia aquí, parte de su juventud y luego llegó lleno de gloria como el príncipe de la canción de clavería para el mundo. ¡Ay, mi amor! Gracias, 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 mi amorcito.